Estas navidades, Buda Marbella Music Bar presenta Especial Empresas Ponemos a vuestra disposición todos nuestros espacios, infraestructura y experiencia para que tus almuerzos, cenas y reuniones de amigos y empresa sean sencillamente inolvidables Disfruta de diferentes menús y nuestras exquisitas propuestas culinarias en nuestra zona Fun Kitchen Además tu celebración continúa en nuestro espacio discoteca Ahora con nosotros lo tienes todo Podrás comer, cenar, bailar, reír y disfrutar con tus amigos y compañeros Además por mucho menos de lo que imaginas Consulta nuestros menús y ofertas personalizadas Info arroba budamarbella.net o bien a través de nuestras redes sociales Estas navidades, Buda Marbella Music Bar Especial Empresas Estas navidades